Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Railway Empire, un día más, bueno los que venís del otro vídeo cortito, vamos a empezar porque esto ha sido un desastre y la verdad me apetece un montón seguirlo jugando, pero vamos a obviar la parte más fea que tiene, como sabéis este juego la IA no tiene de inteligencia, o se ha pasado de inteligencia y se ha quedado un poquito corto porque hace lo que le da la gana, juega un juego distinto y la verdad que no me gusta eso nada, con lo cual vamos a jugar en modo libre sin competidores y a volar, porque me he quedado con un montón de ganas de probarlo y no es plan. Así que vámonos para el sur, vámonos a 1830, me parece un buen año para ver toda la evolución desde cero básicamente, continuamos, correcto, competidores, no gracias, no queremos competidores, capital inicial 600.000, vale, me parece genial, red realista, como veis no podemos setear el nivel de la IA, normal, muy difícil o difícil, en muy difícil lo que hacen básicamente es que empiezan a salir las vías como champiñones por todas partes, es un auténtico desajuste, con lo cual vamos a obviar a la IA, como os digo, haremos una red que nos haga sentir más o menos tranquilos, felices y contentos y yo con esto pues me doy por satisfecho con disfrutar el juego, disfrutar los gráficos, la evolución, el árbol de investigaciones que es brutal, en fin, todas estas cosillas. Así que continuamos, ¿cómo se llama tu empresa? Pues Rapela te lo lleva, de hecho vamos a ir a por el científico de nuevo, yo creo que deberíamos, sí, porque me gusta, hombre, realmente también esto es un poquito tontada, ¿no? porque no vamos a conseguir pelearnos con nadie, pero me gustaría esto, que podamos ir avanzando un poquito más en investigaciones y ya que no nos peleamos, pues qué sentido tiene por ejemplo bajar los precios o algo así, la música sigue un pelín bugueada, bueno, me da esto, digamos un poco de tranquilidad, ¿no? porque se ve que hay ciertos aspectos por retocar en el juego, espero que la IA sea uno de ellos y además el principal casi casi, me encantaría de verdad, es que fue una decepción lo otro, pero bueno, aquí tenemos un nuevo mapa, genial, tenemos ahí alguna zona de tormentas, perfecto, el mapa es grandísimo, está bastante chulo el desierto, yo creo que va a estar bastante, bastante bien, lo podemos pasar genial, es que es eso, geográficamente, para mí es una preciosidad, la verdad, pero bueno, en fin, vamos a ir viendo, ¿qué hacemos? pues, hombre, tenemos una ciudad de inicio, si no recuerdo mal, que he perdido el nombre, pero debe estar reconocible y ciertamente cerca, a ver, vamos a buscarla, San Antonio, no, 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 ¿dónde empezábamos? que no me acuerdo, creo que era aquí, sí, ¿Avilén? ¿Era Avilén? ¿Puede ser? Creo que sí, es Avilén, porque es donde tenemos la casita marcada, me gusta que sea una de las más pequeñas, así podemos ir construyendo poquito a poco, y por fin tenemos el mapa para nosotros, sin competidores, haciendo guarrerías por ahí a diestro y siniestro, que desde luego era lo más feo, lo que había, lo que haremos será, pues, por supuesto, currarnos unas líneas de ferrocarril, ahora que estamos en, digamos, en pausa, no, pero que no tenemos ninguna prisa, ni ningún competidor, lo iremos haciendo despacito y sin ningún problema, tenemos igualmente algunas tareas, lo cual desde luego está bien, porque motiva, ¿no?, a ir trabajando un poco mejor, cuatro empresas rurales a tu red ferroviaria, esto va a ser sencillo, y tres ciudades también, este es relativamente, bueno, ambos son muy sencillitos, Avilén va a generar muy poco tráfico de pasajeros, pero ¿por qué no conectarlo a alguna ciudad que sea relativamente grande, o quizá incluso ir planteando una línea, por ejemplo, desde Avilén a Luboc, aunque a ver Avilén que nos pediría, nos pediría carne, correcto, vamos a ver exactamente qué demandas tiene, está creciendo incluso, bueno, demandan ganado, sobre todo, perfecto, no está mal, vamos entonces a ver dónde está la empresa cercana de ganado, más cercana, esta de aquí, por ejemplo, Legus Rancho, tenemos aquí otro más, con lo cual podríamos dejar y sea proponer también una línea en el futuro, y eso nos da, ya digamos, una indicación de hacia dónde podemos ir avanzando, que podría ser hacia Luboc, como os decía, o incluso hacia Odessa, Prefiero Luboc, porque luego está aquí amarillo, podemos hacer un triángulo ahí bastante bonito, también tenemos mucho relieve que salvar, por supuesto que sí, pero bueno, es parte de lo interesante, con lo cual vamos a ir empezando, estación de tren pequeña, lo único que no me acaba de convencer, por supuesto, es que no vamos a poder competir, y claro, pues no podemos comprar reacciones y tal, pero, en fin, es que no podemos hacer mucho más, he estado jugando también un montón fuera de cámara, para probar esta historia de la IA, probando a ver de qué forma podía afrontar la siguiente serie, para que no fuese tan como fue la anterior, y realmente hay cosas muy curiosas, hay cosas que están un poco pensadas de aquella manera, porque de repente una empresa que está en mitad del desierto puede montar un aserradero, por ejemplo, lo cual yo que sé, una fábrica de muebles, en mitad del desierto, quiero decir, montar la cerquita de un bus, que no me seas gañán, pero bueno, en fin, esto ya son cosas que tampoco importan demasiado, estas redes son 98.000, lo cual no es barato, pero claro, hay que salvar un desnivel bastante importante que tenemos justamente en esta área, el desnivel lo podemos salvar de alguna forma, no, porque Avilén, como veis, está ya sobre elevado, con lo cual nos comemos esto sí o sí, quizá, por ejemplo, si variamos un poquito esta trayectoria por esta zona, podemos ahorrar algo, bueno, ahorramos 1.000, no es mucho, pero algo es algo, si salvamos también este pequeño montículo, podemos ahorrar un poquito más, por ejemplo, veis como se va reduciendo el presupuesto, 88.000, y creamos una pequeña zona sobre elevada, me gustaría más, bueno, va a ser imposible, vale, pues así, así va a andar bien la cosa, bueno, podemos incluso evitar este montículo de la zona central y esto nos saldría más caro o más barato, más caro, bueno, por ahí va la cosa, tampoco hay mucha diferencia, me parece genial, quiero decir, si es la forma más óptima de hacerlo o cercana a serlo, que tampoco hace falta que seas estrictamente así, me parece suficiente, Lubbock, allá que van nuestros pasajeros, vamos a conectar Lubbock, inmediatamente, planteamos la estación, como esto ni le afecta a la ciudad, lo cual me gusta mucho, pues no hay ningún problema, esto es una factoría o es una zona de Lubbock que ha quedado aislada, parece más bien eso, ¿verdad? Una fábrica de Lubbock que se ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie, y esto lo unimos hasta aquí, 91.000, perfecto, genial, ya tenemos nuestra primera línea de ferrocarril que va a ir desde la zona de Avilén hasta Lubbock, bueno, es un relax esto de no tener competidores, desde luego que sí, es un poco cheto, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si están bugueados, o sea, están bugueados, están trampeados, pues es lo que hay, vamos a poner el edificio de mantenimiento justamente en la mitad de la línea, yo creo que sí, puede estar aquí, perfecto, y en principio, pues claro, no vamos a necesitar ningún tipo de, no lo voy a decir, ¿verdad? Ningún tipo de señalización, eso es, de Lubbock a Avilén, genial, vale, añadimos locomotora, por supuestísimo, la saltamontes, nuestra querida saltamontes, lenta, pero, bueno, lenta, poco fiable y todo lo malo, pero bueno, son nuestras locomotoras, lo único es que, claro, hay que setear esto de forma manual porque la IA del juego, la que gestiona tus mercancías, tampoco es que sea especialmente hábil con el asunto, ¿vale? Entonces, ahora habrá que setear uno que sea solamente de pasajeros y correos, y no va a ser una historia, porque Lubbock pide carne, muy poquita, pero lo suficiente para que la demanda, bueno, pues se altere, este vendrá con cerveza, vamos a setear entonces un tren de mercancías y otro de pasajeros, y se acabó, porque la ciudad de Avilén también pedirá algo de cerveza, como veis, con lo cual, me temo, dan mucha prioridad las mercancías, la IA, no sé si es porque están mejor pagadas, o es sencillamente porque le da por ahí al juego, pero tampoco me preocupa especialmente. Bueno, vamos a crear entonces una pequeña apartaderos, como siempre hemos hecho, bueno, como siempre hemos hecho, hicimos 4 o 5 capítulos de la anterior serie, parece que la llevemos con nosotros toda la vida, vamos a crear unos cuantos apartaderos, uno por aquí, otro de la zona media, por ejemplo, por aquí, vale, y crearemos otro llegando a la zona de Lubbock, vamos a ir hacia Lubbock, y creamos otra justamente en la entrada de las vías, porque es la que nos va a permitir dentro de poquito, no podemos, porque está como en el término municipal, o algo así, bueno, pues salimos un pelín, y tampoco hay más problema, lo único, crearemos una doble señalización, pero que los trenes obviarán convenientemente, así que tampoco es muy grave. Venga, seteamos esto, ya tenemos esta zona preparada, lo siguiente, por supuesto, señalización, que es algo que hemos hecho un montón de veces ya, esta tendría que ser, yo creo que invertida para acá, y bueno, de hecho, esta no va aquí. En cuanto a la señalización, me habéis preguntado algunos que cómo se setean, que es un poquito lío, tampoco es algo especialmente diestro, además la experiencia que tengo viene de transporte con Deluxe, con lo cual, pues tampoco es que sea muy diestro, pero en principio los ferrocarriles solamente obedecen a las señales que tienen a la derecha, ¿vale? Esto es muy importante, porque si tú pones la señal aquí, en este otro carril, no la van a obedecer, si la cambiamos, ahora no podemos cambiar en el sentido, pero creo que se entiende perfectamente. Que pongas aquí esta señal y el tren se espere en esta zona, donde bloquearía la salida de esta otra zona, tampoco tenía sentido, ¿vale? Es un poco una cuestión de lógica, pero es una lógica que al fin y al cabo hay que pillar, ¿no? Pues hay que, bueno, pues eso, dar alguna vuelta. Hay tutoriales, no de este juego, porque en realidad tiene muy poquito tiempo, pero si buscáis tutoriales de señalización ferroviaria en Transporticon, os va a salir muy, muy rápidamente y son bastante sencillos de seguir. Este lo seteamos hacia acá, perfecto, y ya podemos entonces quitar esto, correcto, cerremos, que corra el tiempo. Vamos a nuestra lista de trenes, este tren de Avilén a Louvock, vamos a setearlo de forma manual. Esta línea ferroviaria, vamos a tener que crear otra, ¿verdad que sí? Una que sea solo, por ejemplo, mercancías, correcto, vale. Deberíamos crear una nueva línea ferroviaria. Vamos a ver, creemos una nueva línea, establecer línea, que sea exactamente igual, desde Avilén a Louvock, pero solo pasajeros. Esto es, solo pasajeros y correos. Genial. Le ponemos una locomotora, otros altamontes que va a ir recorriendo nuestro mapa y a circular por ahí. Vamos a ir viendo entonces. Este, claro, no ha cargado... Bueno, sí, está yendo, vale, vale, perdón. Está subiendo una pendiente bastante fuerte que hay por esta parte, pero claro, es que Louvock está en lo alto de esta loma y de alguna forma hay que salvar ese desnivel, por supuesto. Le va a costar bastante la historia, pero bueno, viene recién recargadito de arena, con lo cual no debería ser muy problemático. Vale, cerramos, cerramos. Personal. No hay personal disponible. No hay personal. No hubo aspirante. Pregonero de mercado. Vale, este es el que nos aumenta un 50% durante varias semanas, pero la verdad que por ahora no me interesa mucho porque, en fin, con una sola línea para que creeremos un pregonero, ¿no? No lo veo necesario. Este tren está haciendo aquí una espera, ¿verdad que sí? Esperando el que va de Avilen a Louvock. En cuanto entre en este otro apartadero, seguiría la marcha. No, claro, aquí no hemos puesto señalización, ¿verdad que no? Sí, le hemos puesto. Vale, vale, vale. Correcto. Bueno, pues este, en cuanto salga de aquí, ya detectará el segmento libre y podrá ir avanzando. Vamos a verlo. Ahí estamos. Parte para allá. Bueno, lo siguiente sería, por supuesto, crear una larga vía doble, que haremos porque vamos a tener la oportunidad, vamos a tener el dinero, así que eso es una cosa que me hace bastante ilusión, ver idas, o sea, vías de ida y vuelta, donde los trenes pueden, realmente como en la realidad, formar parte todos de un solo segmento, pero eso sí, muy partido, con señales para que no haya colisiones, ningún tipo de problema. Este tren debería haber cargado entonces ahora cerveza, ahí lo tenemos, que va de vuelta hacia nuestra ciudad de Avilen, que además Avilen está creciendo, tampoco mucho gracias a nosotros porque no le hemos dado lo más grande, pero bueno, un poquito de, bueno, algo de vida sí que le estamos dando a esta gente. Tenemos, por ejemplo, esta fábrica, bueno, esta rancho, vale, fábrica de ganado, este rancho de ganado aquí y el otro allí cerquita, no sé, podemos tirarnos bien a por este y hacer un triángulo entre Avilen, Lubo y San Antonio, o irnos hacia arriba, darle a Odessa, no sé, tirar a por amarillo, no tengo muy claro, vamos a ver curvas de nivel, que es lo más, realmente lo más importante a la hora de hacerlo. Tenemos que salvar el pequeño cañón que forma en esta zona, vale, y de esta parte de aquí tenemos que salvar también este cañón igualmente, lo cual nos añadiría otro tren más aquí y no va a ser lo más óptimo por ahora. En el futuro sí, pero por ahora, desde luego, no es lo más optimizado. Quiero pensar también muy bien cómo hacemos las cosas para intentar no montar un cirio brutal entre distintas áreas, vale, que no sería la historia. Austin, tenemos a San Antonio, tenemos a Corpus Christi, vaya, no sabía que había una ciudad que se llamase Corpus Christi, pero bueno, con lo profano que sea en geografía, no me extraña. Vale, estos trenes funcionando muy bien, estupendo, van ganando algo de dinero, no mucho, pero bueno, algo es algo. La historia está en si construimos desde aquí hacia Avilén, hombre, está muy cerquita, nos va a dar bastante dinero porque va a ser un trayecto muy corto, entonces, yo qué sé, es buena idea. Que mirad, hasta las vacas por ahí, pastando. En fin, está súper currado, qué pena lo de la IA, qué rabia, qué cosa más triste, la verdad. Bueno, vamos a conectar entonces esto hacia aquella parte de allí, podemos o bien tirarnos por esta zona, podemos alejarnos lo más posible también, no habría ningún problema con eso, es un pequeño truquillo que podemos utilizar, pero me gustaría entrar a Avilén por la parte trasera o poner una estación doble por aquí, porque si ponemos una incorporación podemos tener algún pequeño lío. Creo que vamos a venir mejor por la parte de aquí atrás, por si acaso luego traemos también carne desde esta zona de aquí hacia la zona de Avilén y esta se puede venir hacia Austin o San Antonio para hacerlos crecer también, que sería otra posibilidad, con lo cual vamos a ir hacia esta zona de aquí, perfecto. Ellos solo reconfiguran lo que son las zonas de pasto, lo cual nos ayuda tremendamente y aquí podemos invertir, ojo porque se me ha olvidado del todo, esta estación de Avilén, lo primero es que va a tener un edificio de mantenimiento que es muy muy importante, es imprescindible. Y lo siguiente sería ampliar la estación, con lo cual me parece correcto, podemos ir con bastante más alegría porque no tenemos los problemas que teníamos antes y conectar ahora a Avilén hacia esta zona de aquí y empezar a traerle ganado para que crezca, cuanto más crezca más pasajeros moveremos, cuanto más pasajeros movamos pues más dinero generaremos al fin y al cabo. ¿Esta unión va a ser así? Oye, pues me gusta, quiero decir, no está mal. Vamos a hacer una pequeña corrección porque luego salvar este risco de aquí no tiene mucho sentido, con lo cual vamos a irnos un poquito hacia la zona exterior, se nos ha abierto un ángulo grandísimo, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora esto lo corregimos y vamos cerrando poco a poco hasta encontrar un compromiso razonable. Cuidado, perdón, vamos a ver. Con control lo eliminamos, ¿verdad? Con shift, ahí estamos, perfecto. Bueno, se nos quedan 100.000, que no es barato, pero claro, es que los puentes son caros o malditos, son bastante, bastante caros. Bueno, se entiende, quiero decir, es normal. Esto lo podemos ceñir un poquito más sin que nos haga alguna película, no, porque tiene la conexión ahí directamente. Bueno, pues vamos a eliminar entonces este punto de aquí. Si suavizamos este un pelín, 115.000, hombre, la verdad es que incluso nos sale más barato por aquí. 96.000, 98.000. Bueno, me encantaría también poder buscar, aunque eso ya entiendo que es una cosa que cuando entendamos bien las mecánicas del juego será más sencillo, pero por ejemplo la red más óptima, poder optimizar la más rápida, por ejemplo, aquí que tuvieses la más rápida, la más barata, ¿no? O algo así, la mejor, en cuestión de calidad-precio. Estaría bastante, bastante guay tener este tipo de opciones, ya que, bueno, pues el juego lo sabe. Desde luego, cuando nosotros planteamos una línea de ferrocarril, él sabe si es la más rápida, la más barata, lo que sea, pero para nosotros es como información un poquito críptica, que no podemos acabar de dilucidar de ninguna forma. Entonces esto estaría bastante chulo, pero bueno, entiendo que quizá en el futuro. Les Will Rancho y Avilén. Vale, este va a ser automático porque aquí tiene bastante claro que únicamente puede cargar ganado, con lo cual añadimos una locomotora, que por supuesto es una saltamontes, gastamos el poquito de dinero que nos queda, pero tenemos tres líneas ahí marchando felizmente y sobre todo podemos dejar el tiempo corriendo porque no hay ningún agobio. Bueno, informatrizme está. Vamos a abrirlo, si queréis, si lo vemos. Bueno, pues hemos aumentado los gastos significativamente, pero claro, partiendo de cero no es una cosa importante. Nos hemos gastado lo más grande en construir edificios y rutas, por supuesto, eso nos va a suponer un buen gasto y de hecho este de aquí necesitará pronto una torre de mantenimiento para poder, de mantenimiento no, de aporte de aceite, por ejemplo, de agua y también de arena para poder funcionar correctamente. Lubok crece, me gusta eso, perfecto, va creciendo en nuestra ciudad de Avilén también, poquito a poco, y ahora necesitamos pues básicamente ir, por ejemplo, investigando, dejar que corra el tiempo, que los trenes hagan sus rutas y que todo esto vaya avanzando poco a poco. Bueno, este llega aquí, que descarga, si no recuerdo mal, cerveza, ¿verdad que sí? Venga, pues cerveza para la zona de Avilén, que no falte cerveza, como veis, un montón de cerveza. Vale, 16.000. Bueno, es un aporte, es un aporte interesante, ya nos da para construir este pequeño edificio para darle, digamos, suministro a esta vía. De hecho, la quiero poner aquí por si luego alargamos este otro segmento que también pueda abarcarlo, así nos ahorramos luego un dinero si esta vía acaso continúa hacia aquella parte. Bueno, ahí llega este tren que descargará, nos va a dar bastante dinero porque está muy cerquita, en principio debería ser así, vamos a verlo. Cuánto nos da exactamente este de aquí, el otro va cargando carne. Bueno, pues vamos cerrando círculos poquito a poco. Ahora habría que llevarle 16.000 más. Bueno, es un pago como estándar, digamos algo así. Lo siguiente sería pues quizá empezarle a traer un pelín de grano a la zona de Lubok para que puedan producir más cerveza. Lubok tenemos, hombre, está muy cerquita, la granja Perry. Lo que pasa es que está en otra loma, en otro sobrenivel del terreno y ahí tendremos que hacer una pequeña historia. Pero bueno, no es muy complicado. A ver, lo siguiente, ¿qué hacemos? Transporte por vagón, beneficios del correo un 10%. Vamos a ver en compañía de construcción, tenemos este por ejemplo. Yo creo que sí, vamos a tirar por pasajeros. Yo qué sé, por ir por algún sitio, ¿vale? Y vamos a ir investigando poquito a poco porque la verdad tenemos esa ventaja, ¿no? De investigar algo más rápido. Este tren está haciendo aquí una espera. Debería salir ya, inmediatamente, porque ha sobrepasado esta otra ruta, ¿vale? Bueno, pues sí. Para la saturación que tenemos actualmente, la verdad que van a funcionar bastante bien. Podemos incluso, como os digo, acelerar el tiempo, que vaya corriendo un poco más y vigilar los hitos. Cuatro empresas rurales a la red y tres ciudades. O sea que vamos a tener que ganarnos un poquito de vida con eso. Pero, en seis años deberíamos estar ganando un millón ochocientos cincuenta mil. Bueno, más interesante eso. Habría aleatoria, claro. La zona de Lubok, ¿podría necesitar una zona, una área de reparación también, una área de servicio? Pues es posible, pero claro, vale ochenta mil y ahí tenemos un pequeño problema. Podemos incluso pedir préstamos, ¿eh? Que tampoco es una cosa que me asuste. Quiero decir, estamos aquí para invertir. Invertir para ganar más, básicamente. Catorce mil, correcto. Ahora este hace la ruta, sale, perfecto. Es que es una... Quiero decir, bueno, aprobado proyecto de ley de resentamiento indio. Bueno, fue una historia esto, la que se le iba ahí. Os quería decir esto, que me parece que cuando los trenes funcionan en una red que está bien coordinada, es como una danza, así un poco rara, bastante chula. No sé, me encanta verlo y por eso lo de la IA me dolió tanto. En fin, ya lo hemos comentado un montón de veces, no voy a insistir más en ello, porque parece que esté como desperdiciando el juego y es que no, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a intentar ir planteando una nueva estación de tren que lleve grano hacia la zona de Lubbock y podamos producir un poquito más de cerveza y esa cerveza al final termine repercutiendo tanto en Lubbock como en nuestra ciudad destino que era Avilen. Así que vamos a proponer aquí una estación. Siempre el truquito de alejarnos lo máximo posible para ahorrarnos algo en las vías, aunque desde aquí hasta allí va a ser un precio que no vamos a poder asumir de ninguna forma. Vamos a irnos viniendo hacia acá. Esta puede entrar aquí incluso del tirón sin ningún problema porque tiene señalización propia y sería de ida y vuelta. Claro que poner una estación doble sería también una alternativa bastante buena, pero 195.000, en serio, claro, es que este desnivel no es poca cosa. O sea, son 150.000, 170.000, uff, 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 uff. O sea, lo vamos a hacer al final, pero no nos va a compensar por ahora con el poquito rédito que le vamos a sacar realmente. Amarillo más cerveza. Bueno, así que Perry Granja de amarillo a Lubbock más o menos tiene la misma complicación. Odessa está con la carne, correcto. Podemos hacerle una pequeña unión, hacerla crecer primero, por ejemplo, una pequeña línea de aquí hasta allí que vaya creciendo y luego conectamos Odessa con nuestra red principal. Bueno, sería una alternativa. Avilen, estamos cubriendo el 71% de los pasajeros demandados. Aquí el 73% no está mal. Bueno, podemos pujar. ¿Pujar contra quién? Hombre, no me digas que podemos pujar contra nadie. Venga, vamos a pujar. ¿Es contra nadie, en serio? Bueno, entonces podemos ir como comprando patentes, ¿no? Lo digo porque habrá que cambiar un poco la percepción del juego. Ay, 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 ay. Qué poco me gusta, qué poco me gusta. Pero bueno, en fin, sigue disponible esa opción, como veis, y tampoco tenemos, no podemos hacer realmente nada. Así que es lo que hay. Bueno, pues entonces está entreconectar. La gananja Perry es un dineral, es imposible. 100.000, correcto. Vamos a ir ganando poquito a poco más. Suben los gastos. Lo importante es que esta curva se desmarque de esta lo más posible, por supuesto. Y por ahora no, bueno, lo está haciendo, que es lo importante. Le damos carne a Odessa. A ver nuestros trenes, ¿cuál es el que más da? Abri en Lubok, Legu y Rancho. Es que dan tanto dinero las mercancías. De hecho, mirad, este es el de mercancías, 2.500, y este es el de pasajeros. O sea, que vamos a conectar de aquí a Odessa, y luego uniremos Odessa hacia nuestra red principal, y le daremos también salida, porque creo que puede ser lo más rentable actualmente, por lo menos. Bueno, pues estación de tren pequeña. Pediremos un pequeño préstamo, por supuesto, no hay ningún problema. Y va a ser una línea bastante risueña, porque va a tener un recorrido un poco tonto, digamos. ¿Tenemos para investigar algo más? Venga, ya que nos dan un poquito más por las mercancías, vamos a poner que se lleven más mercancías, un 8%. Bueno, sobre el dinero que estamos generando no está mal, es una pequeña suma. Podemos incluso pedir un préstamo, como os decía, a ver, informe trimestral, competidores, cero, ahí está. Bueno, en fin es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Y pediremos un pequeño préstamo. ¿Avillen crece? Vale, algo estamos haciendo bien. ¿100.000? No, 226.000. Pues sí, gracias. Nos viene muy bien, la verdad. Es un gasto, pero es una inversión, al fin y al cabo, con lo cual no hay problema. Bueno, estación de tren pequeña. La de Odessa me gustaría que se conectase hacia aquella línea por la zona más sencilla, que o bien sería en una larga línea hasta la zona de Liquid Rancho, lo cual nos daría bastante la tabarra, o incluso haciendo un pequeño puentecito que cruza este tremendo cañón por el sitio más corto, por supuesto, que va a ser este de aquí. No me quiero pelear tampoco mucho con el presupuesto. Y uniríamos, aunque perdamos un pelín de rendimiento, quizá haciendo un pequeño bucle hacia allá. O sea, porque si tiramos de aquí hasta allí va a ser un... Bueno, pues nos van a comer por los pies, básicamente va a ser carísimo. Vamos a orientar por ahora la de Odessa hacia esta zona. Vale, luego la ciudad irá creciendo en torno a ella, con lo cual no va a quedar especialmente fea tampoco. Y bien, lo hemos hecho súper mal, claro, porque va a quedar un bucle aquí tremendamente grande. Qué bueno, no es tan caro como podría serlo. Uf, qué horror que hemos hecho aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me he puesto esto aquí tan mal? No se pueden mover las estaciones, lo cual me parece lo más razonable del mundo. ¿La eliminamos? ¿Perdemos 40.000 y ahorramos un poquito en vías? Es que claro, luego habrá que salir hacia esta parte. Vamos a tener una pequeña historia. No lo sé, no lo sé. A ver, a ver, a ver. Que me lo piense. Si lo orientamos más hacia allá, incluso puedo tener entrada y salida. ¿Tenemos más posibilidades por aquí? Hombre, tampoco es que sea el mapa muy grande por esta zona. El paso, el paso está súper abandonado. Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que la he puesto en la peor orientación que se podía colocar. Pero vamos, de largo. Bueno, vamos a pechugar con ello. No pasa nada, hacemos un pequeño bucle por aquí. Que tampoco es que sea especialmente grave. De hecho, el tren reducirá la velocidad. Imagino que un poco. Si hacemos todavía más cerrada la curva, pues hombre. Por lo menos algo más estético es. Pese a que el tren tenga que hacer algunos malabares. Cancelamos algún puntito para que nos quede más plano. Uy, claro, espérate. Venga, vamos a hacerlo otra vez. De aquí hasta allí. Bueno, me parece un poco más razonable. Sigue siendo feo, eh. Quiero decir, sé que lo he hecho horrible. Sé que lo he hecho bastante, bastante feo. Pero es lo que hay. Bueno, una torre de suministro en el centro. Para que puedan cargar. Quizá habría tenido mejor hacia la zona de Odessa. Pero habría tenido que ser hacia este tramo. Lo cual es un poco... Habría quedado algo feo. Y debemos también invertir. O bien, por ejemplo, en la estación de Odessa. Creo que sería lo más razonable. En poner, pues un... En mejorar esto, básicamente. Vamos, un taller de mantenimiento. No, cuidado. Mantenimiento, 80.000. Bueno, es un gasto. Está claro. Construimos entonces una ruta. Que sea una línea desde Harris-Kría hasta Odessa. Vale. Y va a llevar, por supuesto, únicamente mercancías. No creo que hay que especificarlo. Con lo cual, salta a montes. Corre, corre, salta a montes. Ahí lo tenemos. A ganar un pelín más de pasta. Bueno. Este nos va a dar bastante rentabilidad. Porque la verdad que está tan cerquita Odessa. Que, bueno, pues va a ser un flujo continuo de pasta sin ningún problema. Este eran 190 y tantos mil. Lo cual es un palo bastante serio. Habrá que ver si en algún momento no estamos cubriendo todas las necesidades que esta gente tiene. O 70%. Correcto. Lubok. Bueno, en Odessa estamos cubriendo casi todo eso también. Y en cuanto a pasajeros. Pues el tema de mercancías express. Habría que ver exactamente cuánto estamos cubriendo. De Lubok, 20%. Y de amarillo, el 21%. Bueno, no está mal. No está mal. Maquinista jefe. Bueno, esto va a mejorar. Desde luego que si nos interesa. Porque esto mejora. Ahí estamos. Lilian Johnson. Tímida. Bueno, pues un maquinista jefe que aumenta. Ok. Hemos perdido pasta. Se entiende perfectamente. Una investigación que aumenta el ritmo semanal de puntos de innovación en un 10%. Hombre. Pues se me interesa mucho. Mucho, mucho. Vale. Perfecto. Contratada. Vamos a ver entonces en nuestra lista de trenes. A ver. Uy, cuidado. Perdón con los menús. Que aún me pierdo con los menús. Todavía. Después de tanto tiempo. Este. El de Avian Lugo. Que está dando bastante dinero. Pero el de Harris Cría. Bueno. Queda un poquito. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. 5.000. Dios. Da alegría esta línea. Vamos a poner el tiempo normalizado. Que se nos pasan los años volando. Aquí vamos a asignarle entonces en este tren. ¿Dónde lo hacíamos exactamente? Si no recuerdo mal. Estaba por aquí. Gestionar tren. Eso es. Un maquinista. ¿Verdad? Era un maquinista. ¿A quién hemos contratado? A ver. Vamos a ver. Exactamente. Un segundito. Personal. Tenemos Lillian Johnson. Maquinista jefe. Debería ir en un... Debería de ir en un tren. ¿Verdad que sí? ¿O esto es como en plan general? Ah. ¿Está en la oficina? Digamos. Vamos a comprobarlo exactamente. Que no me queda muy claro. El de Abilene y Lubok. ¿Podemos poner aquí un maquinista? No. Vale. Correcto. Entonces es de forma como parte del staff de la empresa. ¿No? Digamos que no tiene una... Vale. No trabaja en un tren en concreto. Me parece correcto. Investigación. Tenemos disponible, por ejemplo, esto. Aumenta la potencia del tren. Un 5%. Tiempo es dinero. Al fin y al cabo. Y esto aumenta el número de pasajeros. Un 5%. Bueno. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto aumenta el tiempo que los pasajeros esperan a los trenes. Pero por ahora no hay un gran desfase. Con lo cual no haría mucha falta. Y esto aumentaría el número de pasajeros en un 8%. Bueno. Vamos a tirar entonces a por este de aquí. Obviamente. No. Obviamente no. Obviamente ni de broma. Si acaso es que la velocidad no es importante por ahora. Vamos entonces a tirar más bien por este otro. Vamos a aumentar los pasajeros en un 8%. Que es buena cosa. Y además nos quedan 100 puntillos más. Lo cual desde luego pues no está mal. Podemos desbloquear el correo o esto. Bueno. Me gusta esto. Que carguemos un poquito más los trenes de mercancías. Los vagones de mercancías. Y le saquemos más rendimiento. Porque son los que nos están salvando básicamente en el tema dinero. Tareas disponibles. Tres ciudades conectadas. Cuatro empresas. Hemos conectado dos. ¿Verdad? Lo que pasa es que creo que no la detecta como que forma parte de nuestra red. ¿No? Porque no está vertebrado con el resto. Odessa crece. Lo cual son buenas noticias. Avilen también está creciendo. Estamos ahora mismo en 26.000. Y subiendo. Lo cual no está mal. Deberíamos crear por ejemplo un expreso de Odessa Lubok. Pero nos va a costar un susto. ¿Verdad que sí? Vamos a ver exactamente cuánto nos costaría. Ya iremos tirando por la unión de las otras empresas. Aquí nos cuesta 181.000. Vale. Vamos a plantearla en principio aquí. Y ahora vemos exactamente qué hacemos con ella. Si la desplazamos un poquito hacia esta parte y nos ahorramos algo del puente. Nos baja el coste. 90 y tantos mil. Oye. Pues no poco además. Es verdad que cuesta mucho más barato. Como veis. Hacer un hoyo enorme y meter la vía para abajo que otro tipo de cosas. Pero me gustaría esto. Que salvemos el cañón por la zona más estrecha posible. Sin irnos tampoco muy muy lejos. No hace falta que nos alejemos un kilómetro. Por ejemplo. Bajemos el coste un poquito más. Bueno. Pues me parece una buena línea. Quiero decir. Nos funcionaría perfectamente. Me parece genial. Vale. Lo siguiente sería por supuesto señalizar aquí. El que vamos a poner. Únicamente vamos a poner la espera. Eso sí. Hacia esta zona de acá. ¿Vale? Porque este tren va a ser el que espere. Además no tiene que tener un sentido concreto. Y este esperaría. Si se está avanzando en principio. Bueno. Debería tenerla claro. Porque si no se puede liar ahí un pequeño lío. Este tren. Si sale aquí. Y este otro tren detecta que esta vía está ocupada. Llegaría hasta este punto. Haría el stop aquí. Y no en el apartadero. Que es lo interesante. Bueno. Pues ni tan mal. Edificio de mantenimiento. Vale. Tenemos además un poquito lejos. Eso sí. Lo que son las otras. La central de suministro. Pero iremos dándole. Por supuesto. Por su lugar dentro de poquito. Pero quiero un expreso. De Odessa. Hasta Luboc. ¿Vale? Además que va a llevar carne. Es que va a llevar carne sobre todo. Ya veréis. Habrá que poner dos. Porque va a priorizar la carne segurísimo. Bueno. No. Vamos a poner mejor. Solo pasajeros y mercancías. Y quiero que lleven correo. ¿Vale? Venga. Vámonos para allá. Perfecto. Quitamos la pausa. Está. Sí. Está quitada. Lo he puesto sin pausa además. Automáticamente. Y nos debería dar que hemos conectado. Ya forma parte de nuestra red. ¿Vale? Ya está todo vertebrado en uno. Profesor. Este que nos da. Este personal. Jonas Harper. Dateras de investigación. Paga 41.300. Y reduce tus puntos de innovación en 90. ¿Querrá decir que los aumenta? Que los reduce. No lo sé. Me imagino que bajará el precio. ¿No? De una investigación. Pues por ahora no nos corre prisa. No estamos yendo tan mal. La verdad. Así que no hay problema. El tren de Odessa. Ha salido ya de Odessa. Seguramente. Vamos a verlo. Cuidado. Claro, claro. Esto no lo hemos señalizado todavía. Entonces. Es verdad que tiene aquí una señalización. Pero no sé si les funciona realmente o no. A veremos a ver los trenes. El de Odessa. No hemos puesto locomotora. Bien. Vamos a poner una locomotora al menos. Por supuesto. Esta. Perfecto. Y a funcionar. No va a poder salir. Está claro. Porque está ocupando la vía. Pero podemos hacer directamente creo que lo más sencillo. Y lo más. Bueno. Lo que más nos va a servir para el futuro es ampliar esta vía. Genial. Por esta parte. Vamos además a hacer un pequeño desastre. Que es borrar. A ver. ¿Tenemos algún plano propuesto? No. Pero me gustaría partir esto en trocitos. Vale. Y ahora poder eliminar este segmento únicamente. A ver. Con shift. ¿Verdad? Sí. Bórrame este. Perfecto. Y lo replanteamos justamente. Uy. ¿Va a poder salir el otro tren? Creo que no. ¿Verdad? Uy. Dios. 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 ¿Qué nos está haciendo? No. 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 No me hagas películas. A ver. Cancélalo. Bórramelo. Vale. Este hacia acá. ¿Qué nos dice? Bueno. Sí. Espera. Te vamos a tener lo que hacer en la entrada. Porque aquí va a ser un follón. Ya que este tren está en movimiento. Y el otro está por aquí. Pero como veis. No está realmente haciendo nada todavía. Partimos el segmento por el sitio más cortito. Genial. Y este lo unimos de aquí hasta allí. Vale. Es que va a ser más limpio. Y luego sobre todo en el futuro. Cuando tengamos un montón más de trenes. Nos va a hacer falta que este se te ha dado de esa forma. Genial. Pues nos vamos a ir de viaje en este trencito. Creo que este capítulo son 30 minutillos buenos. En fin. Espero que lo estéis disfrutando. Que os parezca bien que juguemos sin IA. Ya que la IA juega a su bola. Espero que eso. Que os guste. Nos veremos en el próximo. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. No era esta la idea. No era esta la idea. Había que haber hecho un maldito puente. En fin. Ya iremos viendo. Adiós.